Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca sufre dos bajas importantes por COVID. Nacho Ambriz, uno de los contagiados. Los Diablos Rojos del Toluca publicaron un comunicado en el que reportan que tras las pruebas realizadas de COVID-19 dieron positivo cuatro miembros del equipo, un jugador y tres miembros del cuerpo técnico. Y aunque no publicaron los nombres de las personas contagiadas, ya se revelaron los nombres. El caso del jugador positivo es el lateral derecho Raúl de Dos López, mientras que en el cuerpo técnico uno de ellos sería Nacho Ambriz, según reportó TUDN. Así, ambos se perderán el duelo de la jornada 2 ante Santos Laguna este domingo 16 de enero en la cancha del Nemesio 10. El cuadro mexiquense es uno de los más golpeados por los contagios, motivo por el cual su partido de la fecha 1 se reprogramó y se tuvo que jugar un día después de lo planeado, dándole oportunidad a algunos jugadores a recuperarse.